En la línea telefónica tenemos al profesor Marco Antonio Pacheco, coordinador estatal del Movimiento de Resistencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Baja California, anunciando que para el próximo lunes, cuando debe iniciar el ciclo escolar, llevarán una serie de acciones tendientes a no permitir que arranquen las clases. Él nos explica por qué. Ningún maestro que no se ha propuesto por parte de la dirección sindical, no se le va a permitir entrar a esas escuelas. No vamos a iniciar clases, pero va a depender del gobierno. Si el gobierno nos avisa el viernes que da marcha atrás, lunes y martes hay clases normales, pero si no da marcha atrás, lunes y martes no hay clases, el miércoles sigue con su necesidad el gobierno, iniciamos el miércoles, pero con los intelectuales que nosotros propongamos, adelgándonos que el gobierno no les quiera para nosotros, nos vamos a meter a trabajar. Siempre y cuando sea maestro que cumpla con el perfil, que tenga su preparación académica y todo. De acuerdo al profesor Pacheco, estaremos hablando de unos 10.000 maestros que son los que están afectados por esta decisión, asegura el líder sindical del movimiento de resistencia, que las autoridades del estado de Baja California quieren designar ellos a las personas que cubran los interinatos y no permitir que lo haga el sindicato, como asegura Pacheco era su facultad. Tenemos un adeudo ahí con los pagos pendientes que el sistema educativo no cumplió con su promesa de pagarle a todos los interinos, quedó muy puntual de pagar antes de tener psicoescolar, no pagó, y ahora amenaza porque los compañeros que tienen una sola plaza en el sistema educativo no podrán cubrir interinatos, no es a través de un examen. Así no era la propuesta, hoy están pidiendo dejar indefensos a los compañeros que con trabajo tienen una clase y ganan muy poco porque salieron maestros muy pocos para un maestro estadounidiciario. Y están prohibiendo que sean ellos los que tengan las clases. Pero lo que han ido a proponer los interinatos. Estos cargos o estos interinatos generalmente son espacios que dejan vacantes maestros que han sido jubilados, que están ausentes por enfermedad, que han renunciado o algún otro tipo. Y según Pacheco, lo importante es que estas plazas se den a maestros que ya tienen base, pero que estos segundos empleos, por así decirlo, les permitan mejorar sus ingresos. Dice que son aproximadamente 3 mil pesos por quincena lo que están ganando los maestros que cubren estas plazas de los interinatos. El gobierno quiere directamente meter las manos y sean ellos los que proponen, dejando al sindicato totalmente indefensos. El sindicato desafortunadamente no dice esta voz que es mía y no defiende a los compañeros. Por eso el movimiento de resistencia estatal de la gente aquí en Baja California está convocando a Pablo Patriz desde el lunes y no se da marcha en esa intención del gobierno. Gracias a Marco Antonio Pacheco, coordinador estatal del movimiento de resistencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Baja California. Continuamos, esto es TijuanaPres.com Inmensa tierra de fe, reflejo del corazón, donde se asoma la luz de un nuevo día. Tierra llena de color, sus mares son la ilusión, desiertos llenos de sol, donde su aroma es amor. El estado ideal, lo construimos juntos. El estado ideal, siempre con sed de triunfar. El estado ideal, lo construimos juntos. El estado ideal, donde se encanta ciudad. El estado ideal, lo construimos juntos. El estado ideal, lo construimos juntos.